¿La amaste, verdad? Él suspiró. ¿Cómo puedo responderte? ¿Estaba loca? Sí. Se pasó la mano por el pelo. Dios, si todo fuera una locura. Cada día era una mujer diferente. Una vez emprendedora, el otro torpe. Una vez exuberante, el otro tímida. Insegura y decidida. Dulce y arrogante. Eran mil mujeres, pero el olor seguía siendo el mismo. Inconfundible. Esa era mi única certeza. Me sonreía. Ella sabía cómo engañarme con esa sonrisa. Cuando sonreía, no entendía nada. Ya no sabía hablar ni pensar en nada. De repente, ella estaba sola. Estaba loca, toda loca. A veces lloraba. Dicen que en ese caso las mujeres solo quieren un abrazo. Ella no. Ella estaba nerviosa. No sé dónde está ahora, pero apuesto a que todavía está buscando sueños. Ella estaba loca, toda loca, pero me encantó que me volviera loco. Charles Bukowski Poema Voz Mayra Solís de Jesús